Muy bien, le comento también que concluyó la segunda ronda de negociaciones para el Tratado de Libre de Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur con un avance del 30%. Tras la segunda ronda de negociaciones, únicamente faltarían cinco más, con la mira de firmar el acuerdo comercial con Corea del Sur en diciembre de 2016. Un proceso bastante rápido, tomando en cuenta el antecedente del resto de tratados comerciales suscrito con otras naciones. Hemos tenido avances importantes en los textos normativos del acuerdo comercial, entre ellos reglas de origen, facilitación de comercio, comercio de servicios, competencia, propiedad intelectual y compras gubernamentales, entre otros. Por reflejar alguna cifra, un 30% de avance en estas dos rondas de negociaciones. Tendría que informar que aquí lo que se busca es que la región, como región, los seis países que integramos esta región, podamos hacer una oferta a Corea. Va bastante rápido, lo vamos a llevar más rápido. Y eso no es casualidad, sino que es porque ya hemos tenido experiencias en negociaciones conjuntas. Además se contempla un apartado para que también se incluyan inversiones de las industrias más fuertes de Corea del Sur, como productos de línea blanca, electrónica o automotriz. Es una expectativa que tenemos los países centroamericanos en que en alguno de nuestros países se pueda llegar a tener una inversión de esta naturaleza. Y creo que si estamos haciendo un acuerdo integrado, lo esperado debería de ser un encadenamiento productivo de la región. Panamá entrando en este grupo significa que tiene diversos intereses, pero lo bueno de todo este ejercicio es precisamente lograr una posición común. Solo Centroamérica cuenta con 9.000 líneas arancelarias, las cuales deberán ser revisadas. En la segunda ronda participaron unos 120 negociadores. Es indiscutible que la región centroamericana tiene interés en productos como el azúcar refinada, el café, el banano, productos de la pesca, carne, bovinas, frutas tropicales y en general productos agrícolas y agroindustriales. El proceso de negociación involucra varias etapas y justo estas, las etapas tempranas implican que empecemos a posicionar algunos temas. En acceso a mercados, como usted lo ha mencionado, todavía no hemos discutido productos en específico. En cuanto a la balanza comercial, durante el 2014, Centroamérica exportó hacia Corea del Sur 342 millones de dólares y se importó 1.396 millones. La tercera ronda se desarrollará en un punto intermedio. Se tiene contemplado alguna ciudad de los Estados Unidos durante febrero de 2016.